Bienvenidos a un nuevo video de Matete. En este video aprenderemos a determinar la inversa de una matriz de 2x2 por el método de Gauss-Jordan. Muy bien, lo primero que debemos tener en cuenta es que para poder invertir una matriz se deben cumplir dos condiciones. La primera condición es que la matriz sea cuadrada y la segunda es que su determinante sea diferente de 0. Para este caso que tenemos aquí es una matriz de 2x2 o sea una matriz cuadrada y su determinante vale 26 por lo tanto si podemos invertir esta matriz. Para llevar a cabo el procedimiento de Gauss-Jordan lo primero que se hace es que la matriz que tenemos se amplía. Se añade del lado derecho una matriz nueva que sea del mismo tamaño pero que sea de identidad, es decir, en la que sus elementos de la diagonal principal son 1 y los demás elementos son 0. Vamos a ver ahora un adelanto del resultado al que queremos llegar. Como vemos el resultado final del lado izquierdo tiene la matriz de identidad y del lado derecho tiene una nueva matriz. Esta nueva matriz va a ser la matriz inversa. Esta línea punteada que estoy añadiendo la puse para poder distinguir entre un renglón y el otro porque como vemos van a aparecer algunas fracciones. Muy bien, para trabajar este método vamos a hacerlo por columnas. Primero la primera columna y después la segunda. Entonces ubicamos el primer elemento de la primera columna que es el 2 y este 2 lo vamos a convertir en un 1. ¿Por qué en un 1? Recordemos que del lado izquierdo en el resultado final queremos obtener la matriz de identidad y esa posición en la matriz de identidad es 1. Por lo tanto este 2 lo tengo que convertir en un 1. Para ello voy a dividir todo el renglón entre 2. Así voy a hacer que sea 1. Eso se escribe de la siguiente forma. El renglón 1 se divide entre 2 y lo que me salga va a ser mi nuevo renglón 1. Quedaría de esta forma. El 2 lo dividí entre 2 y me dio 1. Menos 3 entre 2 es menos 3 medios. 1 entre 2 es 1 medio y 0 entre 2 es 0. Muy bien, vamos a ver ahora qué sigue. Como estamos trabajando la primera columna ahora sigue este elemento de aquí. Recordemos que este elemento queremos que tenga valor de 0. Para ello vamos a valernos de este primer renglón que tenemos aquí arriba. Se hace de la siguiente forma. Tomamos nuestro renglón 2 que queremos modificar y lo voy a poner aquí abajo para hacer cierta operación. Abajo del renglón le voy a escribir el renglón 1. Es decir, el renglón que tenemos aquí arriba. Y estos dos renglones los voy a sumar. Pero antes de sumarlos yo tengo que modificar este renglón para que este 4 sea 0. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, este renglón de aquí lo voy a multiplicar por menos 4. Porque al yo multiplicar este 1 por menos 4 me va a dar menos 4 y al sumarlo con este 4 me va a dar 0. ¿Qué es lo que estoy buscando? Voy a hacer la multiplicación y la voy a poner aquí abajo. Sería menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4 por menos 3 medios nos da 6. Menos 4 por 1 medio nos da menos 2. Y menos 4 por 0 nos da 0. Esto fue la pura multiplicación. La voy a reemplazar en donde va. Y ahora sí, procedemos a hacer la suma. 4 menos 4 nos da 0. 7 más 6 nos da 13. 0 menos 2 nos da menos 2. Y 1 más 0 nos da 1. Esto que obtuvimos aquí va a ser nuestro nuevo renglón 2. Entonces lo vamos a escribir en donde corresponde. En el caso del renglón 1 no le vamos a hacer nada. Sencillamente lo vamos a escribir tal cual. Muy bien, como vemos la primera columna ya la tenemos como queríamos. Con un 1 aquí arriba y con un 0 aquí abajo. Ahora sigue trabajar la segunda columna. La operación que se hizo, bueno, las operaciones que estuvimos haciendo aquí abajo se resumen de la siguiente manera. El renglón 1, este que teníamos aquí arriba, lo multiplicamos por menos 4 y le sumamos el renglón 2, que era este que teníamos aquí. Eso nos dio nuestro nuevo renglón 2, que es este que tenemos acá. De esa forma se escriben las operaciones en el caso de las matrices. Vamos a ver qué sigue. Dijimos que íbamos a trabajar la segunda columna y ahora nos vamos a concentrar en este 13 que está aquí. ¿Por qué? Bueno, porque primero cuando empezamos a trabajar una nueva columna debemos crear el 1 de dicha columna. En este caso el 13 lo tenemos que convertir en un 1. Para ello vamos a sencillamente dividir todo el renglón 2, este que está aquí, entre 13 y lo que nos salga va a ser nuestro nuevo renglón 2. Quedaría de la siguiente forma. 0 entre 13 nos da 0. 13 entre 13 nos da 1, que es lo que estamos buscando. Menos 2 entre 13 nos da menos 2 sobre 13 y 1 entre 13 nos da 1 sobre 13. Entonces, como vemos, ya nada más nos va a faltar este elemento que está aquí, es en el que nos vamos a estar concentrando ahorita, menos 3 medios. Ya tenemos los demás que queríamos, solamente nos falta convertir este de acuerdo a la matriz de identidad, tiene que ser 0. Entonces lo tenemos que llevar a que sea 0. Para eso nos vamos a valer ahora de este renglón que tenemos aquí y principalmente de este 1 que nosotros acabamos de hacer. Tomamos nuestro renglón primero, que es el que queremos modificar, nos lo traemos para abajo como habíamos hecho en el caso anterior y le escribimos en la parte de abajo el otro renglón que es el que nos va a estar ayudando. Este renglón que escribimos lo vamos a multiplicar por 3 medios, porque al multiplicar este 1 por 3 medios y sumarlo con este menos 3 medios nos va a dar 0, eso es lo que estamos buscando. Escribo en la parte de abajo la operación, 3 medios por 0 nos da 0, 3 medios por 1 nos da 3 medios, 3 medios por menos 2 entre 13 nos da menos 3 sobre 13 y 3 medios por un treceavo pues nos va a dar 3 sobre 26. Voy a reemplazar la multiplicación para poder hacer la suma y nos quedaría de la siguiente forma, 1 más 0 nos va a dar 1, menos 3 medios más 3 medios nos da 0, eso es lo que estamos buscando, luego sigue 1 medio menos 3 treceavos nos da 7 sobre 26 y 0 más 3 sobre 26 nos da 3 sobre 26. Esto que obtuvimos va a ser nuestro nuevo renglón 1, ya modificado y lo vamos a poner en donde corresponde. En el caso del otro renglón, el renglón 2, pues ese nada más lo escribimos tal cual. Y bueno, la operación que se hizo para llevar a cabo esto es la siguiente, el renglón 2, o sea este de aquí, recordemos que se multiplicó por 3 medios y luego lo sumamos con el renglón 1, eso nos generó nuestro nuevo renglón 1 con el 0 que estábamos buscando. Pues como vemos, esto que tenemos de este lado ya es nuestra matriz inversa, porque ya generamos la de identidad del lado izquierdo. Entonces vamos a verlo en otra diapositiva, esta era nuestra matriz original y esta que obtuvimos es su matriz inversa. Muy bien, pues esto sería todo por este video, no olvides que si te gustó puedes darle like y también compartirlo con tus amigos, pues estaremos haciendo más videos como este. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video y nos puedes preguntar sobre algún tema en específico sobre el cual tengas dudas. Esto sería todo y nos vemos en un próximo video.